Cocinamos a fuego lento, coliflor, tiki masala, fácil y rica Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos como siempre pelando las verduras La cebolla le quitamos la piel y la primera capa Y luego también vamos a pelar los dientes de ajo La cebolla la vamos a cortar en trocitos pequeñitos, la vamos a cortar en cuadraditos Si queréis podéis dorarla un poco en una sartén con aceite Pero como veréis yo no lo hago y no ha hecho falta, está buenísimo El ajo vamos a hacer exactamente igual, también lo vamos a trocear en trocitos pequeñitos En nuestra olla de cocción lenta ponemos la coliflor Que como veis lo he puesto en ramilletes, ni muy grande ni muy pequeño Salpimentamos, le ponemos pimienta negra si es recién molida muchísimo mejor Y un poco de sal Le añadimos la cebolla y el ajo que hemos troceado Y luego lo que queda es añadirle la leche de coco Nuestra salsa tiki masala, la que más nos guste Y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien Para que la cebolla, el ajo y la coliflor coja todo el sabor Ya lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta y tres horas y media después Este es el riquísimo resultado Esto tiene una pinta estupenda Ya lo único que queda es hervir Espolvoreamos con el cilantro picado Y disfrutamos de esta receta súper saludable de coliflor Te va a encantar Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta coliflor tika masala Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!